Gervoy Paredes, candidato a la reelección de la nueva mayoría, fue consultado esta mañana por Canal 5 acerca del apoyo que ha brindado a la campaña el senador de la región de los Lagos, Rabinara Quinteros, quien al igual que Paredes es del Partido Socialista y quien apareció apoyando públicamente al candidato independiente Pedro Sandoval. En este sentido Paredes respondió que no le interesa el apoyo de Quinteros porque nunca ha estado con él, agregando que a él le preocupa que en su campaña estén los hijos de Dios. Yo me conformo que estén conmigo los hijos de Dios, los otros no me interesan. Así que por lo tanto esa gente nunca ha estado conmigo, jamás ha estado conmigo. Entonces, oye, hay radicales, muchos socialistas, no se olvide que más de 350, 400 en un solo momento nosotros pudimos llevar hace unos días atrás, ¿no? Versus una campaña donde no hay casi nada de dirigentes sociales, absolutamente casi nada de dirigentes sociales en lo que llevó el concejal que no tiene ni una posibilidad de salir, absolutamente ninguna posibilidad. Así que por lo tanto yo prefiero hablar de la vida y no de eso. Ante la pregunta si no está preocupado de perder votos a mano de Sandoval, dando con ello ventaja a la candidatura de José Segura, señaló que no le van a quitar los votos a su campaña. Y argumenta su respuesta en el sentido de que los que votan por Sandoval no hay gente que vote por la candidatura de él. A nosotros no nos van a sacar votos. La gente que vota por ellos es la que nunca estuvo con nosotros y eso tenemos que sacar las cuentas. O sea, mire, hay 30 candidatos a concejales aproximadamente, póngale 25 que están con nosotros, están detrás nuestros. Póngale 25 porque siempre puede haber algunos esquivos. Bueno, después de eso, por ejemplo, yo tengo gente incluso de otros partidos políticos, de otras veredas, que yo no los puedo apoyar, pero ellos sí me están apoyando a mí. Entonces con eso uno compensa. En los guarismos no hay dónde perderse, no tienen absolutamente hasta ahora. Si las elecciones fueran este domingo, ninguna posibilidad de salir, aún con Quintero o quien quiera que lo llegue. Pero como te digo, para mí me quedo con los hijos de Dios. Los otros no los necesito. Dice que lo personal no va a ir en contra de Quintero para acusarlo ante el Tribunal del Partido Socialista por desleal y termina diciendo que no sabe qué es lo que pasa por la cabeza del senador.